Ratio, cero quintos Ciudad de México, los estados de Yucatán, Sonora y Tlaxcala, lideraron el combate a la delincuencia organizada y violencia al mes de junio de este año, confirman estudios oficiales y cifras de la organización civil semáforo delictivo. 5. Yucatán fue el estado que presentó mejores estadísticas y avances sobresalientes en los 11 rubros que califica el semáforo delictivo y que son homicidios, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa, robo a negocio, lesiones, violación, violencia familiar y feminicidio. 6. Sonora se fortaleció como el estado de la frontera norte de México que mejores índices presenta en el combate a la delincuencia organizada y la violencia. 7. El estado de Sonora que es gobernado por la única mujer en el país en ese cargo, Claudia Pavlovich Arellano, fue el segundo mejor ubicado en el norte con ocho luces verdes y presentó preventivos en homicidios. 8. Robos a negocio y violencia familiar. Sonora no tiene hasta el momento ningún foco rojo dentro de la media nacional por cada 100.000 habitantes e incluso semáforo delictivo lo ha llegado a calificar como el estado más pacífico de la frontera norte y si se analizan los delitos de alto impacto, uno de los más seguros del país. 9. En lo que se refiere a la extorsión, en la administración Pavlovich, se redujo en un 69,57% este delito. 10. Mientras en el primer semestre del año pasado se denunciaron 23 casos, en el 2018 en el mismo periodo solo se presentaron 7 casos para el lugar 27 de 32 en la misma muestra. El año pasado, mientras subían un 50% las ejecuciones de crimen organizado en todo México y en 30 de los 32 estados, Sonora la redujo en 18%, según el titular del semáforo delictivo. XPRFJJULY 2018